Hola amigos, me presento, yo soy el profesor León Azulay, director de la Escuela Atlán, y hoy voy a leer un texto de nuestra Escuela para Ayuda Psicológica en estos momentos en que estamos viviendo acá en la Argentina, en el mundo, desde el punto de vista de nuestra psicología. El tema trata sobre los sentimientos y pensamientos humanos, la elevación del ánimo que nos hace superior a todas las contrariedades de la vida. Es un conocimiento no especulativo, no materialista, no racionalista. Sobre los valores morales que tenemos que tener en cuenta, para la formación y desarrollo del individuo, y qué significa la existencia. Esto lo he dividido en distintos puntos, lo voy a leer lentamente los puntos, tratando de aclarar lo mejor posible para que sea de ayuda psicológica en este momento difícil que estamos pasando. Bueno, el primer punto, ¿cómo conocemos la verdad acerca del hombre y su existencia y sus problemas? En el sentido histórico, personal, social y político. El primer punto, vamos a destinar este conocimiento y su desarrollo para aquellos que no están satisfechos con lo que la vida común hoy nos ha colocado. Que sienten que debe haber algo más que el éxito o el fracaso, que es la dualidad de esta cultura, y algo más de lo que aprendieron en la escuela y la educación formal. Quiero explicar lo siguiente, cuando una persona siente que la vida no puede ser explicada por el sistema, lentamente ve que la vida común de este modo carece de sentido, quiere decir que está empezando a reflexionar sin darse cuenta que está reflexionando. Decía Shakespeare acerca de la historia del hombre, del hombre común en general, ¿no? Decía en uno de los libros famosos de él, que es un cuento relatado por un idiota que desde una torre dice cosas sin sentido. Bueno, algo de eso hoy nos ocurre, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir desarrollando los puntos. ¿Qué es la historia que nosotros conocemos? Hay una historia que conocemos y una que no conocemos. Vamos a hablar de la historia conocida por nosotros comúnmente. La historia conocida por nosotros de los últimos siglos es una historia de guerras, derramamiento de sangre, frustraciones, conflictos, algunos no tan importantes como los de ahora, ahora son mucho más importantes. Entonces, cuando este tipo de persona comienza a darse cuenta de que la existencia del progreso de hoy, técnicamente hablando, es muy dudosa, y de que todo empieza y termina casi antes de haber empezado, que significa esto, significa que estamos en posición, situación y capacidad de buscar un verdadero significado práctico al significado de nuestra existencia con un verdadero conocimiento. Sería ese el primer punto. Cuando se comienza esta búsqueda, ¿se acuerdan del dicho ese busca y hallarás? Se refiere a una búsqueda espiritual, ¿no es cierto? No a una cosa común y corriente. Cuando se comienza esta búsqueda, ¿se acuerdan del espíritu sincero? Con verdadera profundidad de sentimientos. Se tiene la certeza de que existe un gran número de testimonios en la historia, en nuestra historia, muy trascendentes. Testimonios muy trascendentes, que no es la especulación de los medios que apuntan hoy con otra clase de finalidades. Tercer punto. En todo este conocimiento que hoy es válido, que viene desde muy antiguo, en un lenguaje antiguo, pero que yo y la escuela lo hemos traducido en lenguaje moderno, repito, en este conocimiento psicológico que hoy es válido, siempre el tema era el mismo, con distintos lenguajes, en distintas épocas, que se usaba el instinto del lenguaje, hoy usamos el lenguaje llamado psicológico. En la antigüedad era el lenguaje místico, ¿no? Bueno, cuando siempre el tema era el mismo, se verían siempre la transformación definida y comprobada por esta psicología del hombre, transformación que se puede realizar en sí mismo. Veamos cómo. A través de un desarrollo distinto y cierto, y a la verdadera evolución, y que puede producirse en él, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede producir en nosotros este cambio? ¿Cuándo uno primero conoce con exactitud, con la mejor exactitud que podamos? Y comprensión lo que tiene que hacer cuando está en esta situación conflictiva. Entonces, este cambio se produce, repito, cuando conoce, porque el problema es la ignorancia, lo contrario de la ignorancia es el conocer, comprende, más que entender, comprender, y gradualmente lo que tiene que hacer cuando estamos en esta situación que estamos hoy. Siguiente punto. Entonces, decimos que estamos en esta historia, estamos en la historia actual, en una parte importante del cambio, porque esta crisis es un gran cambio, vamos a ver qué significa este cambio. En este conocimiento psicológico, se afirmaba que el hombre debe morir psicológicamente. entendamos bien, el cambio psicológico es dejar el conocimiento falso, que es una buena parte de lo que sabemos, de una forma definida y específica para sí mismo, para ciertos aspectos negativos de la vida, sobre todo en las emociones. Por ejemplo, el hombre totalmente consciente, para distinguirlo del hombre ignorante. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es la ignorancia acerca de todo lo que sucede en la vida, personal y social. Lo contrario, o sea, el antídoto a la ignorancia, es el conocimiento. De esto estoy hablando. Esto es lo que estoy tratando de transmitir. El hombre totalmente consciente, para distinguirlo del ignorante, que está condicionado externamente, sujeto a hábitos negativos, y si lo vemos con objetividad, es convertido en un robot hoy, que no piensa por sí mismo, que es pensado por los medios. ¿Qué es eso? Vean. Quinto punto. Tenemos que trabajar prácticamente. Por supuesto, hay un conocimiento informativo que estoy dando, pero esto hay que llevarlo a la práctica. O sea, si no lo practicamos, no cambia. Fíjense, cuando hacemos ejercicio físico, ¿qué hacemos? Una práctica. Con el cuerpo físico, con los músculos. Bien, esta práctica es con nuestra mentalidad. Porque así como se practica con los músculos, también se puede practicar con la mentalidad. Y en el gimnasio te enseña, el instructor, cómo practica con los músculos. Y nosotros, los psicólogos y los filósofos, enseñamos cómo practicar con nuestra mentalidad. ¿De acuerdo? Decimos entonces, que esta historia de la psicología, constituye una parte en el trabajo interno de la persona humana. El trabajo interno de la persona humana es el trabajo de su psicología. Porque tenemos una persona en la física, que trabaja en el mundo externo, y una persona en la interior, que es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, este es nuestro mundo interior. Y afirmamos que el hombre debe morir psicológicamente de una forma definida y específica para sí mismo, para ciertos aspectos negativos, que le dije, para convertirse en un hombre nuevo, un hombre de otra clase, que piensa por sí mismo, que siente por sí mismo, que está en sí mismo, que no es lo que le dicen que debe ser. Por ejemplo, el hombre totalmente consciente, para distinguir al hombre ignorante, condicionado por lo externo, sujeto a hábitos negativos, ese es el hombre robot, y si lo vemos con objetividad, dormido, frente a todo lo que está sucediendo, dominado por las emociones negativas. Bien, amigos, sigamos, tratando de explicar esto con tranquilidad y con la mayor claridad que yo pueda expresarlo a ustedes. Quinto punto. Trabajando prácticamente, yo te dije recién que esto es práctico, esta es la información, esta información hay que practicarla. Y la práctica lleva tiempo conseguir que dé un buen resultado. Es como cuando voy al gimnasio, cuando voy la primera, segunda, tercera vez, en el gimnasio no me sale bien el ejercicio, ustedes ya lo saben. Entonces, cuando ya lo practico varias veces, entonces sí me sale bien. Bueno, esto es lo mismo. Practicando continuamente. Practicando continuamente con estas nuevas ideas, podré llegar a conocer verdaderamente el significado ¿qué significa vivir en este mundo? ¿Qué significan esos eventos que presenta el mundo cotidiano y qué estados me producen? Esa es la práctica del conocimiento y el conocimiento de sí mismo. Es decir, ser autónomo, pensar por sí mismo. Es decir, la vida no es un fin en sí mismo, la vida externa, tiene una finalidad. La finalidad de la vida del ser humano en la Tierra es estar en una escuela, una escuela para la conciencia del ser humano y los eventos que encontramos son los exámenes. Si aprobamos los exámenes, pasamos. Y si no los aprobamos, tenemos que repetirlo. Y repetir el sufrimiento no nos gusta, ¿no es cierto? Bien. Porque a través de una lucha contra lo que la vida ha depositado en nosotros, o sea, la cultura general, colectiva, así se cumple el propósito de la existencia del hombre personal, social y político con esa conciencia adquirida que no es certera, que no es cierta. Hay una parte de certeza, pero un 10%, el 90% es un condicionamiento. Esto no es tan fácil, es decir, fácil es ir al gimnasio y practicar, ¿no? Porque el cuerpo, siendo joven, uno practica y fácil. La práctica psicológica es difícil, ya lo sabemos, ¿no? Los que van al analista, los que van a la psiquiatría, bien, los que trabajan con algo psicológico, saben que este cambio psicológico, hablo de la psicología, del comportamiento, es difícil, pero es posible hacerlo. Si fuera fácil, no habría ningún problema. Si todo esto se realizaba en una sola vida, en un solo momento, ya todo usted estaría cambiado, pero resulta que nada está cambiado. El hombre debe renacer psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Le digo que debemos abandonar todas las mentiras que vamos a descubrir por la observación y la comprensión, abandonarlas temporariamente, por un momento, y adquirir un nuevo conocimiento, investigarlo, comprobarlo, practicarlo. Así despertamos de la pesadilla que se vive y lo que se debe hacer concretamente, con claridad y sin confusión. Eso es lo que nos aporta. Cuando estamos observando a nosotros mismos ese mundo interior que existe en nosotros, se destraba, entonces estamos liberando de la confusión, de... hay más claridad, hay más equilibrio, no hay más pánico, disminuye el pánico. Seguimos con los puntos. En muchos fragmentos de este conocimiento del cual estoy mencionando, y hablo de la psicología, de los datos históricos, se encuentra referencia al renacimiento y al morir psicológico. Renacimiento y morir psicológico. Quiero decir con esto que debemos dejar de lado temporariamente todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han informado, e investigar por nuestra cuenta para renacer y adquirir nuevos conocimientos, y esa comprobación la vamos a conseguir desde el mundo interno de lo que hoy se llama meditación, reflexión. Por ejemplo, los evangelios, y no hablo de la iglesia católica, hablo de las escuelas antiguas antes de la iglesia católica, ¿verdad? Están todos los conocimientos de esto, del bienestar del hombre, cómo debe estar normalmente con su comportamiento normal, ¿no es cierto? En la vida. Esta es la atención, el darse cuenta, la reflexión. Estar atento no es la atención de todos los días, atento con concentración, con la reflexión personal, social y política. todo depende de la calidad de la persona, de la intención de la persona. Si una persona es amiga de sí mismo, va a poder hacer el trabajo. Pero si tiene muchas emociones negativas, baja la inmunidad, entonces tiene un enemigo interior, que es más fuerte que el enemigo exterior. Nada que sea falso tiene utilidad en este camino, en este cambio. es preciso enseñar cómo destrabarse uno mismo, para ello es necesario un conocimiento y su práctica para lograr los resultados, de lo cual estoy informando. Esta ansianza no debe ser arbitraria, no es especulativa, no es fantasiosa, es bien práctica y es comprobada por nosotros cuando la practicamos. Debe provenir de ese saber, sabiduría interna que tenemos todos nosotros, que hoy está trabado. Es la sensatez, las instrucciones sensatas que nuestro mundo interior nos da. porque si no estamos prisioneros de esta pesadilla que vivimos en el mundo moderno, del materialismo, del ateísmo. Para los que desean liberarse y despertarse, traten de comprender lo que estoy diciendo. y el que no lo puede hacer, bueno, que no me escuche, que reflexione bien sobre lo que estoy diciendo, si es válido, si lo puede practicar, vamos a hacer varios videos explicando muchísimas de estas cosas. Sigamos con el punto siguiente, noveno. Por lo tanto, hay una enseñanza que viene del antiguo, que es el silencio interior. ¿Qué significa el silencio interior? El silencio interior es parar la charla mecánica de esta información que nos machaca continuamente miedo y pánico. Parar un momentito y decir, bueno, ¿cómo es la cuestión? Hay un montón de elementos hoy para investigar la verdad. Hay videos, hay bibliografía, hay enseñanza, lo único que tiene que poner una voluntad y esfuerzo para hacerlo. Esta es una sabiduría muy antigua. Por lo tanto, esta enseñanza es una tarea ruda, ruda porque necesita voluntad y hacer un trabajo que no nos sirve el fracaso antes de que pudiéramos comprender algo. porque siempre siempre que pensamos que está mezclado con el conocimiento del pánico, del miedo, de todos estos falsos conocimientos, entramos en pánico. Entonces, esto nos debe librar del pánico. Hay que tratar de trabajar en una práctica que vamos a ir describiendo para que salir del pánico. bueno, el orgullo, la vanidad, el juicio erróneo que hay en la vida actual, hoy en día no sucede este problema que estamos pasando. En los textos antiguos de la psicología antigua, espirituales, fíjense que hablar hoy de lo espiritual es mala palabra, ¿no es cierto? No habla de las instituciones de la iglesia, de ir a rezar, no. La vida espiritual es la vida interior de uno, la creencia interior de uno, acerca de los sentimientos superiores, amigos de uno mismo y amigos de lo que es superior a nosotros, que en el materialismo no está tenido en cuenta. decía este conocimiento que es conocido por todos ustedes, decía no des perlas a los puercos porque la pisotearán y se volverán contra vosotros porque no valoran el trabajo y el conocimiento verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hay un conocimiento verdadero como el que estamos nosotros transmitiendo y yo no soy poseedor de toda la verdad sino te estoy informando de lo que yo aprendí a través de muchos años esto nos libera y es comprobable por uno porque no es dogmático este conocimiento no lo estamos imponiendo estamos sugiriendo que lo practique y si lo practica correctamente va a comprobar que es verdad y lo va a ayudar a cambiar psicológicamente a tener más fuerza interior y enfrentar el problema bueno es verdadero y como el que no comprende se vuelve contra uno ustedes saben que el que es disidente en cualquier nivel que no se comporta masivamente no es cierto es perseguido bueno acuérdense que esto es cierto esto lo vemos todos los días bueno este cuando no comprenden los nuevos conocimientos por la corrupción por la vanidad por el orgullo por la autoestima por la complacencia de sí mismo la autosuficiencia el desconocimiento que es el bien y el mal la confusión que es el bien y el mal o sea es el fariseísmo moderno entonces cuando una persona llega a este punto que estoy que he llegado a terminar este está ya preparada para buscar para indagar para pensar por sí mismo y desarrollar la reflexión que es la reflexión reflexión es movimiento busquen el accionario ¿no? Movimiento reflexión volver a mover ¿qué quiere decir? yo leo un libro no como una novelita y después dejo el libro acá al lado mío y reflexión vuelvo a pensar qué significa lo que leí y cuando vuelvo a pensar por mí mismo lo que leí no literalmente sino que encuentro en esa lectura otra respuesta interior voy adquiriendo verdades eso es la reflexión el nuevo movimiento del pensamiento ¿qué significa buscar algo perdido? hemos perdido algo hemos perdido la vida espiritual la vida moral los valores humanos las leyes que hay para la humanidad los hemos perdido bueno veamos ¿qué significa buscar algo perdido? en el lema que dice busca y hallarás ¿se acuerda que dijo el maestro busca y hallarás? ¿qué hay que buscar? ¿qué es lo que hay que hallar? ¿los objetos físicos? ¿el dinero? no lo que hay que hallar es la paz interior la espiritualidad por supuesto no quiere decir abandonar la vida cotidiana sino encarnarla de un modo equilibrado el significado es que al menos que uno mismo otra busque al menos que uno busque prácticamente no encontrará nada bien siguiente punto quizá uno nunca ha pensado en el significado de su existencia esto es parte de la idea del materialismo ¿qué significa vivir? la vida social política laboral económica ¿qué significa? en esencia no la situación establecida sino la causa primera ¿qué significa todo eso? cuando encontramos la causa primera el significado vamos a comprender que significa el proceso esto debe ser muy serio el pensar o tal vez haya uno tratado indagar un poco y que todo ha sido demasiado desconcertante porque no tenemos mucho conocimiento y que encontraba temor en realizar todo este trabajo y no fue capaz de distinguir fíjense esta es una palabra importante distinguir entre el bien y el mal lo bueno y lo malo la verdad y la mentira con precisión la diferencia entre la verdad y la mentira entonces estamos preparados para este trabajo puede significar varias cosas quizá perdimos mucho tiempo en encontrar una verdadera ayuda en el mundo en que vivimos y los pensamientos han pasado por varias etapas con varios peligros depresiones dudas antes de haber podido encontrar el conocimiento verdadero la ayuda verdadera nos ha pasado a todos a mí también cuando era joven me han pasado problemas era otra época menos conflictiva que esta hoy pero también estaba en la búsqueda de un destino verdadero cada uno de nosotros tiene un destino verdadero que no es el masificado bueno reflexionemos ya le dije que es la reflexión sobre este tema de busca y hallarás primero es preciso perder algo porque no es posible buscar algo si no se ha perdido antes algo no es cierto entonces hemos perdido los valores morales hemos perdido conocimiento verdadero hemos perdido la espiritualidad hemos caído en el hedonismo en el materialismo en el egoísmo en el individualismo y todo lo demás que es contrario a todo esto lo hemos perdido entonces hay que volver a buscarlo notamos que nos falta algo interiormente ese valor interior el valor interior es la conciencia moral debería buscarse de nuevo el movimiento el movimiento del pensamiento debe dirigirse al mundo interior que es la psicología la psique y luego de lograr el clarecimiento entonces se volcará cuando ya está en claro encarar el mundo exterior de otra manera en una manera equilibrada de otro modo que en la forma anterior que era vulgar e ignorante siguiente punto todas las personas tienen dos lados un lado interno que es la personalidad psíquica y un lado externo la personalidad física o sea estamos actuando todos los días con nuestro cuerpo físico en el mundo físico esa es la la psicología física y después la personalidad la personalidad puramente psicológica la cual hoy no la tenemos en cuenta pero el lado más interno por lo general está gobernado por el condicionamiento externo el lado externo es adquirido por la acción de la cultura actual la personalidad el personaje que nos ha impuesto que nos ha impuesto que hagamos el desarrollo en este desarrollo debe crecer el ser interior y disminuir esa falsa personalidad para que esta práctica dé resultado el personaje es activo y el ser se halla en situación pasiva es decir que la personalidad común de todos los días el estado del ego que es una pequeña parte de la psique es el que domina nuestra conducta y está compuesta de un montón de fantasía que nos lleva a tener mucho temor mucho pánico y el resto de la psique que es lo que llama el inconsciente colectivo hay un conocimiento verdadero hay que trabajar sobre ello y entonces vamos a conseguir una seguridad interior el hombre debe tener que realizar una inversión de este proceso buscar el equilibrio en el mundo interior para encarar luego la vida externa con tranquilidad sin embargo es un proceso que tiene lugar prácticamente durante este tiempo la persona llega a conocerse a sí misma entonces se dará cuenta de que es por entero diferente a lo que creía ser lo que le habían hecho creer que era el movimiento de la reflexión sigue un movimiento interior por medio de la psicología de la atención otro tipo de atención no la atención dispersa que tenemos todos los días sino concentración y atención sobre la cual tenemos tantas ilusiones creemos que nuestro ego es el verdadero y que no hay nada más que eso entonces necesitamos una forma de verdad en relación con la cual podramos hacer este trabajo algo que debe lograrse y puede perderse fácilmente si el condicionamiento todavía perdura en nosotros si nunca se lo ha buscado verdaderamente no hay razón para decir que no se lo ha perdido porque si aquel que siente que un vacío interior que tiene lugar en sí mismo que no está comportando que su comportamiento no es genuino y real que está suplantado por este condicionamiento le falta todo esto que estoy relatando entonces que domina nuestra conducta la fantasía y la mentira este conocimiento debe realizarse en nosotros en un estado emocional positivo debe crearse va a crearse en estado con esta práctica un conocimiento un sentimiento una emoción positiva entonces vamos a empezar a experimentar nuevas influencias psicológicas pero para conservar este estado emocional es preciso que siga y conserve esta verdad que no pierda que mantenga este conocimiento adquirido que no se lo olvide siguiente punto reparen en que estado de desorden se deja la propia casa que somos nosotros mismos y en que facilidad perdemos toda la vida oportunidades amigos sentimientos positivo educación trabajo en los libros religiosos antiguos se describe una parábola de la verdad para terminar esta primera parte que es la siguiente dice así que hombre de vosotros teniendo cien ovejas y perdiera una de ellas deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió y cuando la halló la pone en sus hombros gozoso y viniendo a casa junto a sus amigos diciéndoles dadme un parabien porque he hallado la verdad que había perdido bueno hasta acá esta primera enseñanza como colaboración psicológica a los problemas que estamos pasando de nuestra escuela en el siguiente video vamos a seguir enseñando otras cosas gracias gracias gracias